Muy buenos días a todos y a todas, en nombre del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana, sino.mx, les envío un saludo muy especial. Estamos hoy aquí en la Sala Mario Molina para celebrar el Día Internacional de la Juventud, que como ustedes saben es el 12 de agosto, pero ya empezamos aquí en la ONU México nuestras celebraciones que van a durar un mes. Quisiera saludar también a las personalidades con quienes comparto la mesa hoy, a los invitados especiales, autoridades, nuestros compañeros de prensa y de los medios que siempre nos acompañan incansablemente aquí para informar a todos sobre las actividades de las agencias de la ONU México y también de nuestros aliados, como es hoy el caso de INJUVE. Y también un saludo muy especial a ustedes que nos acompañan en casa, en el trabajo, también en las escuelas o donde ustedes se encuentren, acompañándonos por webcast. En todo el mundo de habla hispana, un saludo muy especial. El tema designado para este año es participación cívica de la juventud. Según datos de la encuesta cultura política de los jóvenes, entre las y los jóvenes de 15 a 24 años, el 12,9% participa actualmente en organizaciones o asociaciones. Y el 66,8% nunca ha participado. Pero hoy, con la ayuda de ustedes y de nuestros especialistas, vamos a empezar a cambiar eso para mejorarlo. Voy a presentarles a mi querida colega, Leonor Calderón, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA en México, quien será también nuestra anfitriona. Tenemos el placer de presentarle a Mauricio Ramírez Villegas, director del programa de las Naciones Unidas para Desarrollo, el PUNUD, que recién se incorporó al Sistema ONU aquí en México. Mauricio, bienvenido una vez más. También nos da mucho gusto recibir a José Manuel Romero Coelho, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE. Y nos acompaña aquí, hoy, José Antonio Pérez Islas, coordinador general del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cabe mencionar que en 1985, la Asamblea General declaró el primer año internacional de la juventud. Posteriormente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General también declaró el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. Por eso estamos aquí hoy. Ahora quisiera cederle el turno a Mauricio Ramírez Villegas y contarles un poquito sobre Mauricio. Él nació en Bogotá, Colombia. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, con estudios de posgrado en Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia. Máster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Diplomado en Cambio Climático y Desarrollo de JFK School of Governance Harvard University, en Boston. Y diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL. Entre 1984 y 1991, él desempeñó cargos directivos en los sectores público, privado y académico en Bogotá. Desde 1992, es funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, habiendo ocupado los cargos de oficial de programa en Colombia, representante residente auxiliar en Colombia, asesor de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe, en Nueva York, y representante residente adjunto del PNUR en la República Dominicana y también director de país adjunto en Guatemala, antes de incorporarse aquí a ONU México. Mauricio, bienvenido. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Primero que todo, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a esta sede conjunta de Naciones Unidas en México. Saludamos muy especialmente a los colegas del Sistema de Naciones Unidas, de las agencias presentes acá en esta reunión. Igualmente, al Instituto Mexicano de la Juventud, a los integrantes de la sociedad civil, de la academia, de la Universidad Autónoma de México, a los integrantes de la sociedad civil, los medios de comunicación que nos acompañan. Muy buenos días a todas y todos. Como decía Mónica, en el 85, la Asamblea General declaró el primer año internacional de la juventud por eso la iniciativa 30-20-30 trae el 30. Y después la resolución también de Naciones Unidas crea el Día Internacional de la Juventud y es por eso que esta iniciativa nos lleva a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, conjuntamente con la academia, con las instituciones públicas del gobierno mexicano y con la sociedad civil, a llevar a cabo esta importante iniciativa, que resalta la importancia que tiene la juventud para el desarrollo de nuestros países y para el desarrollo humano, obviamente, y sobre todo para el desarrollo humano sostenible como componente fundamental para llevar a cabo ese reto que tenemos en la humanidad ahora, en esta nueva Agenda Global de Desarrollo post-2015, que es la erradicación de la pobreza extrema y los otros 17 objetivos de desarrollo sostenible que a partir de este año se van a constituir como el referente principal y el reto principal que los países tienen en materia de desarrollo. México ha tenido la posibilidad de participar activamente en la preparación de esta agenda y muy particularmente a través de la participación de los jóvenes, al punto que cerca de un millón de jóvenes en la Ciudad de México participaron muy activamente en la identificación de prioridades y necesidades para el desarrollo no solamente de México, sino del mundo entero y aportaron sus puntos de vista, sus inquietudes que sirvieron para la formulación de esta Agenda Global de Desarrollo. Con esta participación México obtuvo un premio importante en Nueva York, gracias precisamente a esa activa participación de los jóvenes. Y es eso la importancia que tiene este evento de hoy y es cómo desde la academia, desde el sector público, desde las organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo y los esfuerzos que las agencias de Naciones Unidas ofrecemos al país, podemos fomentar esa participación activa de las jóvenes y los jóvenes mexicanos, para que haya cada vez más una mayor inserción de la juventud, incidan en política pública y tengan por consiguiente la posibilidad de actuar y decidir sobre las políticas, inversiones, acciones y decisiones que se toman y que los afectan a ellas y ellos en el presente y para el futuro. Esta iniciativa tiene entonces como objetivo principal, y ya mi colega Leonor seguramente se va a referir más detalladamente a la iniciativa, tiene una dimensión importante académica y por eso felicitamos obviamente el trabajo que desde la Universidad Nacional Autónoma de México se hace, tiene un componente cultural muy importante para la integración de las actividades relacionadas con actividades artísticas, culturales, literarias, exposiciones, ciclos de cine, etc. Hay varias iniciativas, ya también se van a referir seguramente detalladamente a esto, y obviamente un componente de política pública en donde el Instituto Mexicano de la Juventud juega un rol fundamental de coordinación y de apoyo también a las diferentes instancias gubernamentales, tanto a nivel central, federal como local. Estamos convencidos que esta iniciativa va a aportar un marco de referencia para impulsar la participación activa de los jóvenes en los desafíos y oportunidades que presenta la implementación de la nueva Agenda de Desarrollo post-2015. Les agradecemos nuevamente entonces la presencia a cada una y cada uno de ustedes, a los medios de comunicación y muchas gracias. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, le voy a pedir ahora a José Antonio Pérez Islas, coordinador general del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, para nos compartir su discurso, pero antes también algunas informaciones. Él tiene licenciatura y maestría en Sociología, posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de Naciones Unidas y es doctorante en Estudios Sociales, con especialización en estudios laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado también a nivel internacional como consultor de la Organización Iberoamericana de la Juventud, la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO. Y ha desempeñado diversos cargos públicos, el último entre los años 1996 y 2006, como director del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud y director de la Revista Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud, maestro José Antonio Pérez Islas. Usted tiene el micrófono. Sí, así es, el primer curso la tomé con Antonio. Bueno, la reunión de hoy yo diría que marca un precedente en torno a la articulación de, ya lo decía Mauricio, de tres áreas, la académica, la sociedad civil y la institucional, con la participación también muy relevante a nivel internacional de parte del Sistema de Naciones Unidas. Yo diría que el pretexto de celebrar los 30 años del Año Internacional de la Juventud, proclamado en 1985, por cierto, 10 años después del Año Internacional de la Mujer y 7 años después del Año Internacional de la Niñez, o sea, tardaditos, pero llegaron. Entonces, me parece que es un buen momento como para hacer una relevancia. Este año de 1985 creo que marcó tres vertientes que modificó, cuando menos en América Latina, el trabajo en materia de juventud. El primero obviamente fue el internacional. América Latina había trabajado muy separadamente en temas de juventud, hasta 1985 que empezó un trabajo conjunto, de hecho, dos años antes, ya cuando estaba proclamado el año, se empezó a constituir el primer organismo internacional que se llamó el Centro Latinoamericano y del Caribe de la Juventud, GECLA. Esto a nivel internacional en el continente, modificó, como decía yo, el trabajo de juventud. La segunda fue en materia de investigación de juventud. Los trabajos desarrollados por la CEPAL en el continente en 1985, abrieron la puerta para acercarse decididamente a las características de los jóvenes en la región. En México, por ejemplo, se constituye a raíz precisamente de este año, el Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana, que tiene como dentro de lo que en ese momento era la institución de juventud, el CREA, el Consejo Nacional para la Atención de la Juventud. Y ahí se hace este centro que va a ser durante mucho tiempo una parte relevante de la investigación y de la articulación de los trabajos en el país. Y la tercera vertiente, que me parece también central, es algo que logró el Año Internacional de la Juventud, modificó, no totalmente, pero sí el sentido que muchos medios habían dado a la participación de los jóvenes. Fundamentalmente recordemos que la década de los 80, la famosa década perdida, que todavía no la encontramos, tenemos una explosión de la zona urbana, donde las ciudades crecen desmesuradamente y se van creando estos famosos cinturones de miseria. Y de ahí surgen lo que en algún momento fue muy relevante en nuestras ciudades, que fueron los sectores urbanos populares de los jóvenes y que aquí en México conocimos como Chavos Banda. Obviamente la reacción del gobierno, como siempre sucede, esperamos que esto se modifique en el futuro, es el control y el sometimiento de estos grupos. Pero el trabajo de los académicos, el trabajo en los medios, hizo posible que se les viera de otra manera. Es por esto que estos 30 años son relevantes, si no celebrarlo, si conmemorarlo, porque el papel de los jóvenes se ha visto como elemento central en muchas de las transformaciones que se han dado en nuestro país. Nada más de manera esquemática, yo diría que en la primera década que estamos celebrando, tanto de 85 a 95, el tema de los Chavos Banda, el tema de los sectores urbanos populares juveniles fue relevante porque hizo una transformación de la forma de ver la participación juvenil, en las zonas populares, con el rock, con todos los movimientos punk, con los elementos de graffiti que empezaron a surgir y eso fue un elemento central para que se viera este tipo de movimientos más allá de lo delincuencial y con un elemento cultural muy importante. La segunda década, 95-2005, me parece que si buscáramos un eje central es cómo los jóvenes asumen los viejos instrumentos, los viejos medios y los transforman. La radio se había vuelto muy aburrida y entonces en ese sentido los jóvenes la transforman, lo vemos desde estaciones como Rock 101 o Estéreo Joven que logran transformar la manera de transmitir en la radio hasta a otro nivel muy local el tema de los famosos programas de radio en cassette que se distribuían y que iban pasando de mano en mano en los sectores populares. La prensa obviamente también se transforma, los jóvenes hacen su propia prensa, los famosos llamados fanzines que hacen que el medio se abra, el medio y las voces y miradas de los jóvenes se compartan. Y bueno, finalmente esta última década de 2005-2015, me parece que la explosión de las tecnologías, el uso del internet, del teléfono celular, etcétera, etcétera, es una nueva forma de participación juvenil que la hemos visto crecer día a día. Y eso, digo yo, que todavía no vemos plenamente a los nativos totales de este movimiento que son los nacidos en este siglo, alrededor del año 2000 que apenas están teniendo 14, 15 años. Yo creo que estos nativos reales de las nuevas tecnologías, se anotan nuevas, van a mostrarnos cosas diferentes en los siguientes años. Finalmente, ¿cómo surgió esta iniciativa? Yo diría que surgió casi como una conversación entre amigos, entre Leonor, entre Mónica Valdés, de investigación del Instituto Mexicano de la Juventud, donde el Día Internacional de la Juventud siempre, les decía yo, siempre nos andamos pirateando para celebrarnos, para invitarnos cada uno a los eventos que organizamos. Dijimos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y establecemos a raíz de estos 30 años un acuerdo para trabajar conjunto en alguna serie de eventos? Empezamos a hacerlo y empezaron a surgir ideas de invitar a otras instituciones, a otras organizaciones y en algún momento nos dimos cuenta que esto crecía desmesuradamente. A la fecha tenemos alrededor de 140 instancias, entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y académicas en alrededor de 200 eventos. Determinamos que fueran 30 años, que celebramos 30 días para los 30 años del Año Internacional de la Juventud. Después, Naciones Unidas nos decía que también el Programa de Acción Mundial cumplía 20 años y por eso es el nombre de este complicado 30-20-30 que esperamos amplíe la perspectiva de los jóvenes. Y el eje central de esta celebración es lo que hemos llamado la agencia juvenil, es decir, vamos a intentar rescatar lo que los jóvenes han hecho en estos 30 años. Ya daba un panorama muy rápido de lo que podría ser esta forma de participación de los jóvenes, pero me parece que hay muchos más vertientes. Y en ese sentido, estos 30 días van a estar dedicados a resaltar, a visibilizar el trabajo de los jóvenes y su aporte a estas sociedades que no les han preparado muchas cosas también como para otras generaciones. Pero finalmente confiamos en esta participación juvenil como el motor para transformación y para la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias a José Antonio Pérez Islas por su presentación y también la visión académica de todo este proyecto que es muy lindo. Bueno, nuestro próximo invitado es José Manuel Romero Coelho, que nació en la ciudad de Colima. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, maestro en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Comunicación Corporativa por la Universidad del Valle de Atemachac. Desde joven inició su carrera política, dentro de la cual destacan sus actividades como director general del Instituto Colimense de la Juventud y todavía sigue siendo joven, ¿no? Las cuales también iniciaron en el año 2003 hasta 2006. Posteriormente, en el año 2007, elevó el citado Instituto a rango de secretaría, donde fungió como secretario de Juventud hasta 2009. También destacan sus actividades durante los años de 2009 a 2012, como diputado por el primer distrito de Colima de 2012 a 2013, como síndico municipal de Ayuntamiento de Colima y actualmente trabaja para más de 38 millones de jóvenes de México como director general del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE. José Manuel Romero Coelho, adelante. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. De verdad que pues es un honor estar el día de hoy aquí y sobre todo compartir la mesa con grandes personalidades, pero más allá de la trayectoria y de todo el amplio currículum, pues personas muy comprometidas con el tema de juventud, con la agenda de juventud a lo largo del tiempo y de verdad que pues es un honor saludar aquí a Mauricio Ramírez, muchas gracias Mauricio por acompañarnos, por estar presentes, a Leonor Calderón que es una gran amiga en lo personal y aparte en lo institucional, muchas gracias Leonor, al maestro José Antonio Pérez Islas que también pues es un viejo conocido ya en los temas de juventud, cuando estaba él en el INJUVE como director de investigación y un servidor estaba primero como director y luego como secretario de Estado en Colima en los temas de jóvenes. Yo quiero agradecer también a todos los equipos de las diferentes instituciones que estamos el día de hoy participando, tanto de todas las agencias internacionales que están aquí, de verdad muchas gracias a todos los equipos que han hecho posible esto, al igual a los equipos del seminario de investigación de la UNAM, muchas gracias maestro José Antonio, a usted y a todo su equipo y a todo el equipo del Instituto Mexicano de la Juventud que también ha hecho posible esto, muchas gracias a los medios de comunicación que la labor que ustedes realizan para nosotros es de suma importancia, es de vital importancia por la difusión y la comunicación que se le pueda dar a los jóvenes en todo México. Se ha hablado aquí ya de que esta iniciativa, bueno pues surge del trabajo interinstitucional entre las diferentes instancias, se celebran 30 años del primer año internacional de la juventud, se celebran 20 años del programa mundial, de acción mundial para los jóvenes y derivado de esto, bueno pues se han preparado 30 días de diferentes actividades a lo largo y ancho del país y que hoy se quieren presentar a todas y a todos ustedes. Hoy vivimos en un mundo globalizado, donde los jóvenes se expresan más rápido, se expresan minuto a minuto, hoy tenemos tecnologías de información, la sociedad del conocimiento al alcance de los jóvenes, donde precisamente quieren respuestas, quieren respuestas muy concretas a los diferentes planteamientos que la juventud se está haciendo. Lo mejor que podemos hacer es precisamente trabajar de manera interinstitucional y una de las misiones o una de las misiones del Instituto Mexicano de la Juventud es precisamente coordinar y articular la política pública de juventud en el país. Por mandato tenemos nosotros que diseñar y articular la política pública de juventud, eso mandata la ley al Instituto Mexicano de la Juventud y creo que este esfuerzo que por primera vez se hace, que yo creo que eso es lo que hay que resaltar más en la nota, el hecho de que tanto la academia como las agencias internacionales, la sociedad civil y las instancias gubernamentales se ponen de acuerdo en una agenda para presentarse a los medios y a la sociedad para que se conozca lo que se está haciendo en el tema de juventud. En México hay, lo decía nuestra amable presentadora, 38.3 millones de jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edad, el segundo país con mayor población juvenil en toda Iberoamérica, después de Brasil que como ustedes saben Brasil casi nos duplica en población y casi nos triplica en territorio y tiene alrededor de 50 millones de jóvenes, pero yo creo que para México es nuestra gran oportunidad, es el gran reto de aprovechar el potencial que tienen los jóvenes y que las instituciones, sobre todo las instituciones gubernamentales, puedan diseñar y estar preparados para aprovechar todo el potencial y todo el talento que están teniendo los jóvenes en México. Es por eso que se han empezado a trabajar diferentes políticas públicas que antes no se habían hecho, yo creo que así como a los jóvenes en este siglo o sobre todo en este tiempo, los distingue la innovación, los distingue el hecho de estar creando, de estar pensando, de estar innovando, de estar buscando nuevas formas de hacer las cosas, creo que también a las instituciones que trabajamos en temas de juventud, nos corresponde estar haciendo lo mismo, estar innovando, estar creando, estar buscando nuevas formas de colaboración y es por eso que se hace este gran evento denominado 30-20-30 y que es para nosotros un esfuerzo muy importante. Como se ha mencionado aquí, tiene este anuncio, tres componentes importantes. Primero, el componente académico, con todas las actividades que se van a llevar a cabo derivado del Seminario de Investigación de la UNAM y muchas instituciones que se están sumando a estas actividades, donde ustedes podrán consultar a través de una plataforma que desarrolló el Sistema de Naciones Unidas y que donde todos colaboramos para aportar nuestras actividades, que vale la pena que ustedes la puedan consultar y nos ayuden también a difundir estas actividades, porque vamos a tener actividades a lo largo y ancho de todo el país, desde Baja California hasta Yucatán, desde Tamaulipas hasta Oaxaca, todo el centro del país, en fin, los 32 estados de la República se están sumando a esta gran agenda de juventud. Mencionaba yo que tiene tres componentes importantes, el componente académico, el primero donde se van a estar desarrollando a través de muchas actividades, cómo se discute, cómo se investiga, qué impide al Asia a los jóvenes que puedan acceder y ejercer plenamente sus derechos y se sacarán conclusiones muy importantes en este sentido. Segundo, el componente cultural, con todas las actividades que les gustan a los jóvenes, que son propicias de los jóvenes y que las instancias estatales y municipales estarán desarrollando en todo el país, desde conciertos, torneos, conferencias, seminarios, todas las actividades que pueda llevarse a cabo y por último, el componente de políticas públicas, donde aquí tendremos que analizar precisamente todo el aprovechamiento de las y los jóvenes en cómo poder obtener un solo contexto de igualdad y oportunidades para todos los jóvenes. Desde la llegada de esta administración, del presidente Enrique Peña Nieto, en el INJUVE, la política ha sido no ver a los jóvenes como un grupo vulnerable, sino como un grupo sujeto de derechos, donde hay que potenciar todos estos derechos, donde hay que trabajar también para brindar igualdad de oportunidades y donde hay que hacer respetar estas oportunidades y estos derechos que tienen los jóvenes. y es por eso que la política nacional de juventud en esta ocasión se construyó desde abajo hacia arriba, se construyó poniendo a los jóvenes como el principal centro de atención, no se construyó un programa nacional de juventud derivado o diseñado por el funcionario público o por los funcionarios del Instituto Mexicano de la Juventud atrás de un escritorio, sino que por primera vez se hizo una consulta pública nacional donde tuvimos más de 50 mil opiniones concretas, serias, viables para poderlas plasmar en un documento que fue avalado también por nueve secretarías de Estado, por las agencias de Naciones Unidas, por las instituciones académicas, por los académicos de este país, por los jóvenes de sociedad civil y por los jóvenes que participaron. Y derivado de eso, creo que también siguiendo este tenor de innovación, de búsqueda de nuevos programas, se han creado programas que antes no existían, hoy tenemos un programa de vivienda que fue una de las cosas que más se plasmó en la consulta nacional, cómo poder lograr que una política pública pudiera diseñarse para que los jóvenes tuvieran vivienda, hoy es una realidad y en el 2014 celebramos el Día Internacional de la Juventud arrancando el programa de vivienda y hoy les podemos decir que son cerca de tres estados que cuentan ya con el programa de vivienda en marcha. Hoy tenemos un programa de movilidad que antes no existía, el programa de rumbo joven, donde van cerca de mil jóvenes que se han ido fuera del país o a otras ciudades con un concepto de movilidad educativa, de participación social, de turismo y que antes no existían. Hoy estamos trabajando también en un programa de empleo para los jóvenes, coordinando también acciones muy concretas entre las diferentes instituciones donde la edad promedio en nuestro país es de 27 años, un país con muchas oportunidades en el tema de juventud y yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar, estamos arrancando un programa de alfabetización precisamente al ser también un año donde la participación de los jóvenes es vital y es clave, necesitamos también que los jóvenes tomen una causa, una causa que una a la juventud y que derive también después de trabajar en una causa común en muchas causas que los jóvenes van desarrollando y esa causa nosotros la hemos abanderado con el tema de alfabetización. En fin, son cuestiones que hoy el Instituto Mexicano de la Juventud viene desarrollando y viene trabajando pero que estamos muy conscientes en algo, solos no podemos, necesitamos trabajar en equipo y necesitamos también sumar, aparte de talento de todos los que trabajan en las diferentes instituciones, sumar los recursos que tenemos y así que es por eso que se crea pues este programa a lo cual también nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de poder colaborar con instituciones como la Agencia de Naciones Unidas, como el PNUD, como el Seminario de Investigación y todas las agencias que se están sumando pero sobre todo también de poder colaborar con todas las y los jóvenes que están aportando sus ideas y que están desarrollando también diferentes proyectos en todo el país. Nos sentimos de verdad muy contentos en este en este gran evento con programas menciono yo los que había señalado un programa también donde el tema del empleo para los jóvenes y el tema del apoyo para que puedan iniciar sus propios negocios antes no existía y hoy hay un programa que se llama Crédito Joven donde jóvenes hasta los 30 años pueden acceder a financiamiento desde 50 hasta 150 mil pesos para los que tienen un concepto de desarrollar una idea de negocio y los que ya están trabajando o desarrollando su propio negocio pueden recibir hasta 2.5 millones de pesos con un financiamiento verdaderamente accesible. En fin son políticas son acciones son respuestas muy concretas para las y los jóvenes en este país pero sobre todo el resaltar que va a haber cerca de más de 200 actividades en todo nuestro país conmemorando estos 30 años del Día Internacional 20 años del Programa Mundial y 30 días de actividades en todo el país con el apoyo con el esfuerzo de todas las agencias las instituciones pero poniendo muy en claro una cosa que necesitamos trabajar en lo más valioso que tenemos en nuestro país que se llama hoy en día la población juvenil tenemos nuestra gran oportunidad hay también un gran futuro y necesitamos aprovecharlo así que muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir y que se conozcan también todas las actividades que hoy en día se hable de lo bueno que tiene México en sus jóvenes del gran talento que hay y que esto es lo que se potencializa las buenas historias de los jóvenes mexicanos que están cambiando el rumbo y la historia de este país muchísimas gracias 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 al maestro José Manuel Romero Coelho hablando sobre el día internacional de la juventud que tiene como tema participación cívica de la juventud y ustedes en un par de minutos van a tener la oportunidad también de hacer sus preguntas ustedes que nos acompañan por webcast pero ahora tengo la alegría de pasar el micrófono a Leonor Calderón ella es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA en México y nació en Panamá en 2013 hasta la fecha funge como representante como ya les conté aquí de UNFPA y también directora de país para Cuba y la República Dominicana habiendo desempeñado por espacio de varios años el mismo cargo en Guatemala y El Salvador tiene más de 30 años de experiencia trabajando con el gobierno de Panamá entre los cuales cabe resaltar que fungió como directora de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores secretaria ejecutiva para la cooperación internacional ministra de la juventud la mujer la niñez y la familia y ministra de desarrollo social tiene una amplia experiencia y trayectoria en proyectos de desarrollo salud y derechos humanos derechos de salud reproductiva para la mujer y juventud en América Central y en el Caribe Leonor Calderón es licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene especialidades en alta gerencia y gerencia social Leonor muchas gracias muchas gracias Mónica muy buenos días ante todo saludar a las personas que me acompañan en la mesa principal muchas gracias Mónica por tu presentación Mónica nuestra directora del Centro de Información de Naciones Unidas también con poco tiempo en México pero que ha asumido su cargo con una gran dedicación tratando de que haya más cercanía entre las instituciones y la sociedad y lo que hacemos en este sistema de Naciones Unidas que no es más que la voluntad de los gobiernos yo siempre digo que no hay que confundirse que Naciones Unidas somos empresas de servicio público nosotros los funcionarios de Naciones Unidas todos somos servidores públicos así lo dicen nuestros contratos y estamos destinados a servir en los países a donde somos delegados entonces gracias Mónica por esta labor Mauricio mi colega también recién llegado pero que ya venimos juntos de Guatemala en donde también tuvimos pudimos compartir en el equipo de país es un gusto tenerte acá como director de país del PNUD José Antonio Pérez Islas que bueno ya lo presentaron pero hace un rato con José Manuel decíamos que no le íbamos a decir hace cuántos años nos conocemos realmente en estos temas de juventud quienes estamos estamos hace mucho tiempo y venimos caminando juntos este camino y yo quiero reconocer a través de José Antonio y a través de la presencia de Mónica Valdés que está aquí que es otra gran investigadora de juventud el gran aporte que México ha hecho a través de su academia y a lo largo de estos tal vez 20 o más años en temas de investigación de juventud yo creo que México ha sido pionero en investigar muchísimos temas relevantes en la juventud y si bien siempre ha sido difícil posicionar institucionalmente los temas de juventud el IMJ antes el IMJUV el CREA primero a todos los conocí realmente de alguna u otra manera con todos tuve alguna interacción de manera bilateral como gobierno o desde la cooperación han hecho grandes aportes y han venido son realmente todos recordamos siempre los informes de juventud los informes de la juventud mexicana que se producían en México las encuestas de juventud fueron pioneras en la región o sea hay información y yo creo que esta fusión de la academia es fundamental porque el tema de las culturas juveniles yo creo que realmente en Iberoamérica nadie lo ha desarrollado como lo han desarrollado los investigadores mexicanos primero la UNAM pero ahora también la UAM con grandes investigadores mexicanos y dedicándole muchísimo tiempo al tema esto no es menor porque los jóvenes y las jóvenes han sido los grandes desconocidos y los grandes temidos a lo largo de la historia o sea siempre se ha visto la juventud como una una etapa o una población que es un problema y esto ha sido reflejado en la institucionalidad José Antonio se acordará o sea no hace tanto tiempo en términos institucionales históricos eso no es mucho podría ser 20, 25 años tal vez en muchos países en el sur sobre todo recuerdo Argentina Chile Uruguay las direcciones de juventud dependían de los ministerios del interior o sea era visto como un tema de seguridad nacional seguridad nacional ¿por qué? porque eran los que podían ser disruptores del orden establecido entonces y esto es real esto se puede consultar así ha sido es muy realmente gratificante ver como hoy y aquí también quiero recordar perdón no terminé de saludar a la mesa principal ¿verdad? no voy para atrás un segundo si me perdonan porque no saludé aquí a nuestra personalidad más importante en la mesa que es el director del Instituto Mexicano de la Juventud José Manuel Romero que efectivamente desde mi llegada al país hemos tenido una comunicación muy fluida muy cercana que me ha permitido poder apreciar lo mucho que se está haciendo y que se quiere hacer a partir de esa instancia quiero saludar a Berenice Alcalde y a Pilar Sandoval y a Mónica Valdés autoridades del Instituto a los otros funcionarios y funcionarias que nos acompañan también del Instituto que hoy están aquí que realmente son aliados estratégicos de la labor no solo del Fondo de Población sino de todas las Naciones Unidas bueno vuelvo al punto de México y de los investigadores efectivamente ese proceso de acercar al conocimiento a través de la investigación de los datos de descubrir quienes son los jóvenes y las jóvenes en nuestros países es muy valioso porque sin una información fidedigna de la realidad es imposible hacer políticas públicas que puedan tener un impacto y es imposible diseñar políticas públicas que puedan realmente apuntar a una población de una manera asertiva y lograr tener resultados entonces no es menor esta alianza que hoy reflejamos en esta mesa con la academia porque es fundamental seguir contando con esa investigación de una realidad dinámica y cambiante los jóvenes que estudiamos hace 20 o 25 años no son los mismos porque viven en un mundo distinto y enfrentan realidades diferentes y necesariamente tienen que asumirlas de una manera distinta por eso yo realmente quiero felicitar esta alianza y felicitar esta trayectoria de México en términos de investigación y decir además para referirme brevemente a los 20 y 30 a los 20 años del programa primer programa mundial de acción por la juventud y a los 30 años del primer año internacional de la juventud yo voy a recordar otro evento que fue hace menos fue en 1999 en Lisboa en donde se declaró el 12 de agosto como el día internacional de la juventud en la primera conferencia que hubo a nivel global con el secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan en ese entonces de ministros de juventud que fue en Lisboa yo tuve la oportunidad de estar allí en condición de ministra representando los temas de la juventud y fuimos los delegados latinoamericanos los que propusimos a la conferencia porque eso es historia y fue así en una conversación de amigos como suele ocurrir nos dimos cuenta de que había días internacionales para todo pero no para las personas jóvenes entonces hicimos una resolución la firmamos la entregamos y se aprobó unánimamente pero fue América Latina quien propuso el 12 de agosto como día internacional de la juventud en Lisboa en 1999 y era el 12 de agosto estábamos reunidos en Lisboa o sea que por eso el día que se aprobó fue ese y por eso estamos ahora conmemorando muchos se preguntan y yo es una pregunta que he escuchado que me la han hecho o sea para qué sirven estos días para qué sirven estas cosas yo creo que sirven para mucho sirven para posicionar un tema sirven para abrir el debate sirven para reinstalar una discusión sirven para colocar elementos de conocimiento que nos ayuden a que un tema sea mejor comprendido lo acaba de decir José Manuel y nos acaba de comentar todas las cosas que están haciendo pero acaba de decir que solo el Instituto Mexicano de la Juventud no puede y por supuesto que no puede tiene que ser un compromiso de todas las instituciones y de toda la sociedad y para eso yo espero que estos 30 días de actividades que ya luego les van a dar los datos de un minisitio donde pueden encontrar las más de 80 páginas de actividades que van a haber en toda la República Mexicana y les pedimos de verdad que las cubran les pedimos que esas notas puedan realmente ser notas amigas buenas noticias que la población siempre quiere poder recibir en medio de un mar de noticias desagradables poder recibir buenas noticias sobre las cosas positivas que son infinitamente más que las negativas que los y las jóvenes mexicanas hacen y aportan al país todos y cada uno de los días de su vida hablando de que efectivamente no lo puede hacer todo el instituto yo sí me voy a referir y voy a poner una nota menos amable sobre los pendientes que tenemos y que no son responsabilidad del instituto mexicano de la juventud pero sí son responsabilidad de la sociedad en su conjunto hemos logrado muchísimo no voy a referirme a algunos datos pero bueno claramente todos sabemos que estamos en un momento de la transición demográfica global y América Latina no es una excepción en donde tenemos a nivel mundial 1800 millones de personas jóvenes y en México ya se habló que teníamos 38 millones y es un número que nunca antes nunca antes habíamos tenido pero que nunca antes vamos a volver a tener porque la transición demográfica va en un solo sentido y la transición demográfica México para hablar del caso mexicano tiene 40 años consecutivos de estar disminuyendo su tasa de fecundidad con lo cual pues si realmente la población no está creciendo al mismo ritmo tampoco disminuye tanto porque vivimos más la esperanza de vida se ha incrementado mucho si es una buena noticia pero eso nos lleva a otra preocupación en este momento el grupo poblacional de mayor crecimiento en México y en toda América Latina es el de personas de 60 años y más con lo cual si tenemos o sea preocuparnos por los jóvenes hoy es preocuparnos por el futuro de los que ya somos adultos porque nosotros necesitamos que las personas jóvenes que van a iniciar su vida laboral puedan tener empleos de calidad porque de que tengan empleos de calidad dependen de que puedan ser contribuyentes o cotizantes de los recursos del Estado y depende de que esa relación de dependencia sobre la población que contribuye y que sufraga los gastos de todos pueda ser razonable si no vamos a estar en un problema la mayoría de los que estamos aquí entonces todos nos tenemos que interesar porque realmente nuestros jóvenes tengan las herramientas para insertarse en empleos de calidad porque en eso está no solo su futuro está el futuro realmente de todo el país efectivamente hay algunos rezagos que tenemos con las personas jóvenes en la encuesta del 2012 de Coneval nos habla de que el porcentaje de jóvenes con la categoría que usa México que es de 12 a 29 años en situación de pobreza es de 43% para los hombres y 47% para las mujeres eso nos tiene que preocupar y nos tiene que preocupar porque es una condición que depende de muchas otras instancias pero de la que depende el desarrollo armónico de una sociedad y como vemos todavía hay una brecha en donde pone a las jóvenes en una mayor desventaja y esto nos lleva a otro elemento que tiene que seguir siendo investigado que es la necesidad de tener acciones diferenciadas para como las tenemos en otros niveles para hombres y para mujeres porque la forma de vivir la vida de insertarse de vivir los contratiempos que la sociedad lamentablemente a veces pone para las personas jóvenes es diferente para hombres y para mujeres vemos que esta situación de pobreza es más grave en Chiapas y menos grave en Nuevo León y vemos algunos retos en donde tenemos muchos logros recientemente nos hemos complacido mucho de que algunas metas de los ODM que ya finalizan en septiembre pues se han cumplido efectivamente la meta de educación se cumplió pero la meta de educación y es necesario decirlo era una meta mínima era un rasero global mínimo nosotros pedíamos todos acordamos los países del mundo de que para el 2015 íbamos a igualar la matrícula de manera equitativa entre hombres y mujeres eso de lejos se superó eso realmente lo hicimos incrementamos muchísimo la matrícula femenina en las escuelas y hoy día podemos decir que tenemos una amplia cobertura educativa a nivel nacional en donde hombres y mujeres participan por igual y tienen la posibilidad de participar por igual pero sin embargo todavía hay brechas y es importante anotarlas según la encuesta nacional de juventud del 2010 en el 2010 1.930.170 adolescentes entre 12 y 18 años no estudiaban ni trabajaban esto es una cifra demasiado importante han pasado 5 años y pensamos que esto ha cambiado que ha habido una matrícula en donde ha incrementado y quisiéramos poder pronto disponer de alguna cifra que nos diga que esta cifra es menor ¿verdad? pero también tenemos que seguir hablando de la inequidad en la educación que es algo que se ha hablado mucho y es algo a lo que se aspira y lo hemos visto en boca de muchas autoridades y organizaciones aspirar a que la calidad de la educación sea igual absolutamente para todos y todas las mexicanas lo cual significa poder aspirar a las mismas oportunidades y poder aspirar al mismo desarrollo eso en este momento no es así hay una brecha grande todavía entre la calidad de educación de muchas áreas urbanas con las áreas rurales o comunidades indígenas y todavía hay una brecha entre la educación entre hombres y mujeres en los niveles educativos a esto se une otra brecha adicional que va muy vinculada a la pobreza que es la brecha digital que hoy día es una brecha tan importante como la lectoescritura para poder acceder al aprendizaje al conocimiento y al desarrollo ya se mencionó el tema del desempleo siempre hemos sabido que la tasa de desempleo entre las personas jóvenes es superior a la tasa de desempleo adulta con lo cual seguimos viendo que tenemos una problemática el mundo laboral cambió el mundo laboral ya no es igual ya tener un título universitario no es una garantía expedita para poder tener un trabajo que te dé movilidad social eso nos ocurrió a nosotros a mí todavía me ocurrió o sea salir de la universidad era salir a esperar un tiempo pero en dos tres meses sabías que ibas a estar trabajando hoy día esa no es una realidad hoy día la mayoría de los jóvenes tienen que gestionar una forma de generación de ingresos que no necesariamente más yo diría que en el menor de los casos va a ser un empleo tradicional en donde aspiras a pasar el resto de tu vida laboral y jubilante es un mundo complejo diferente diverso y tenemos que seguir preparando para esto hay otros temas que nos preocupan que es efectivamente las causas que están afectando la salud de los jóvenes porque mueren nuestras personas jóvenes las personas jóvenes no se enferman no son usuarios frecuentes de los servicios de salud son personas deberían ser personas vitales sanas y demás pero sin embargo conocer que la violencia sea la principal causa de muerte de los hombres varones mexicanos es realmente muy preocupante y es muy superior a las mujeres en los hombres jóvenes la principal causa de muerte son agresiones el 32.2% entiéndase homicidios o sea si una agresión te mata es un homicidio claramente los accidentes de transporte vinculados al alcohol al manejo de personas muy jóvenes vinculados al alcohol y a conductas que no son que son lesivas a la propia integridad el 17.1% de las muertes entre personas jóvenes y lesiones autoinfligidas en el caso de las mujeres es menor pero igualmente preocupante 11.4% de las muertes son por agresiones perdón 11.9% por agresiones 11.4% por accidentes de transporte y 5.8% por lesiones autoinfligidas entre las jóvenes hay un problema de salud también muy preocupante la primera causa de egresos hospitalarios entre mujeres adolescentes y jóvenes son las complicaciones ginecobstétricas eso nos habla de algunas limitaciones en los accesos a los servicios de salud reproductiva que están llevando a una situación realmente preocupante por eso es estoy mencionando estas cosas para mencionar la necesidad de que otros sectores asuman de verdad la responsabilidad que les compete porque es un tema de la sociedad en su conjunto realmente esta alianza para nosotros es una alianza muy importante nosotros queremos seguir trabajando de la mano con las instituciones públicas a nivel federal como lo venimos haciendo con el instituto mexicano de la juventud a nivel de los institutos estatales con las organizaciones de la sociedad civil que nosotros pensamos que son fundamentales y que esperamos que este próximo la próxima semana hablemos mucho de este tema de la participación de las personas jóvenes y de por qué esa cifra de participación que nos mencionó Mónica es tan baja y tan preocupante es culpa de los jóvenes seguramente no seguramente es culpa de la forma como se está llegando a los jóvenes seguramente hay que cambiar a lo mejor un poco el discurso para acercarlo más para poder cambiar el discurso primero hay que escuchar y yo creo que ese es un proceso muy importante escuchar qué entienden los jóvenes qué quieren los jóvenes sin participación de los jóvenes no hay sociedad sin participación de los jóvenes me preguntaban en la cumbre iberoamericana de jefes de estado en Veracruz sobre el tema de los jóvenes que qué importancia tenían los jóvenes en la nueva agenda de desarrollo sostenible sin los jóvenes no es sostenible se queda en agenda de desarrollo pero no tiene sostenibilidad solo los jóvenes son los que pueden construir y sostener el desarrollo a largo plazo y creo que en eso todos estamos empeñados todos no solo los de esta mesa sino los presentes en esta sala muchísimas gracias 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 a ti Leonor Calderón representante de LUNFPA trayendo los datos sobre éxitos retos que jóvenes los jóvenes las jóvenes mexicanos aún tienen bueno pero daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas por cuestiones de tiempo vamos a tomar tres preguntas de nuestros medios prensa y medios que aquí están por favor se acerquen al micrófono aquí tenemos nuestra compañera aquí también con micrófono de preguntas de los medios por favor para nuestros partícipes en la mesa donde empezamos aquí tenemos alguien atrás y bueno y mientras nuestros compañeros vienen al micrófono también sé que muchos de ustedes están preguntando y ustedes que están sentados aquí quizás quisieran mirar hacia atrás lo que está haciendo el secretario general en nuestra sala secretario general Bangu Moon como ustedes saben es una réplica y este año de 2015 se conmemora el 70 aniversario de Naciones Unidas y como parte entonces de las actividades planeadas para esta celebración queremos invitarlos a que se tomen la foto con la réplica de tamaño natural es importante decir del señor Bangu Moon y que nos den su autorización claro para subir la foto a nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos como sino punto MX bueno aquí tenemos nuestro compañero con la primera pregunta hola buenas tardes si buenas tardes yo solo quisiera saber cuando comienzan puede ser el nombre del medio y su nombre Jacqueline López de Televisión Educativa gracias quisiera saber cuando comienzan los 30 días de las actividades en qué lugar y también si está disponible para los jóvenes en alguna página todas las actividades a los que tienen acceso y la pregunta es para para el director del INGV muy bien si efectivamente bueno queremos nosotros empezar con esta rueda de prensa con el anuncio vienen actividades muy importantes el sitio web donde pueden consultar todas las actividades de esta agenda es www.sinu.mx y viene ya un guión minisitio guión juventud 2015 en cada una de las páginas también de las instituciones de los que estamos aquí van a poder ustedes consultar hay un enlace hay un link para que puedan consultar y también una de las cosas que más queremos resaltar y conmemorar pues es el 12 de agosto que es el propio día internacional de la juventud donde ese día el gobierno de la república entregará el premio nacional de la juventud que también se hace por primera vez ese día se logró empatar todos los tiempos y el consejo del premio logró modificar también a nivel de consejo el día de entrega porque normalmente se hacía a finales del año y hoy ya se establece que sea el 12 de agosto el propio día internacional de la juventud entonces son alrededor de 200 actividades las que ahorita tenemos ya registradas en esta plataforma con estos tres componentes que mencionaba yo componente académico componente cultural y componente de agenda o de política pública Muchas gracias José Manuel Romero director general del Instituto Mexicano de la Juventud pero también creo que el maestro también quiere decir algo ¿no? Antonio Pérez de hecho la ceremonia de inauguración va a ser en el Palacio de Menería en el centro de la ciudad en instalaciones de la UNAM a las 7 de la noche entonces ahí empezaremos con una ceremonia de inauguración vemos que va a dar apertura a todas las demás actividades que se desarrollen en la ciudad y en el país tenemos otras preguntas aquí bueno hay una que nos llega por webcast puede ser de cualquier parte de México o de Latinoamérica vamos a ver quizás Guinea Ecuatorial y en África que también habla español tenemos bueno Mariana Mariana Valerla gracias es una pregunta de Mario Cruz de UniIbero es para Leonor Calderón y dice ¿existe alguna estrategia gubernamental para capacitar a los funcionarios con perspectiva de juventud y derechos humanos? muchas gracias Leonor realmente yo creo que le agradezco a la persona que hizo la pregunta pero nos pregunta por una estrategia gubernamental tenemos al director del Instituto Mexicano de la Juventud así que yo directamente le paso la palabra muy bien muy bien ¿de qué lugar de Iberoamérica es? de aquí de Ibero ah muy bien bueno me da mucho gusto que a través de los medios tecnológicos estemos también teniendo contacto con muchas personas así que enviamos un saludo si efectivamente hay una estrategia gubernamental pero no solamente del gobierno sino también de la academia y precisamente aquí con el maestro José Antonio Pérez Islas a iniciativa y a propuesta de la maestra Mónica Valdés la directora de investigación del INJUVE y con el respaldo de la doctora Berenice Alcalde se logró diseñar desde el año pasado el primer seminario o diplomado en formación en investigación de políticas públicas de juventud para los tomadores de decisiones principalmente para los directores de institutos municipales o estatales o secretarías de estado pero también para las personas que trabajan en el sector juvenil o con el sector juvenil muchos directores de organizaciones juveniles muchos presidentes de fundaciones y fue un ha sido un seminario que donde ya estamos en la segunda generación se está cursando ahorita la segunda generación seguramente el maestro José Antonio tendrá los datos un poquito más frescos en cuanto a las calificaciones de los alumnos pero ha sido un programa nada fácil no es un programa de verdad que sea nada más de lectura sino es un programa de lectura de estudio de casos prácticos de casos de análisis para resolver verdaderas políticas públicas ¿por qué razón lo hicimos? al inicio de la llegada al Instituto Mexicano de la Juventud como compartía aquí nuestra amable presentadora tuvimos la oportunidad de dirigir el Instituto Colimiense de la Juventud y después elevarlo a rango de Secretaría de Estado y veíamos la necesidad de que muchos de los tomadores de decisiones en cuestión de juventud a veces no teníamos el respaldo o la experiencia en un seminario académico de cómo se construía una política pública de juventud entonces se empezó a trabajar en esta idea y ahí la maestra Mónica Valdés fue la principal impulsora en este seminario así que ya tenemos dos generaciones estamos diseñando ya el tercer la tercera generación es un diplomado que también se imparte en línea aprovechando las tecnologías de información y que bueno aquí el maestro José Antonio Pérez Islas yo creo que también puede abundar un poquito más porque tiene pues el reconocimiento académico de la Universidad Nacional Autónoma de México bueno así es tenemos un un diplomado en políticas públicas de juventud que acaba de concluir su segunda generación es un diplomado totalmente en línea y que se ofrece mediante la presentación de las candidaturas al Instituto Mexicano de la Juventud el Instituto otorga la mitad de la beca y los participantes cubren el resto del pago del diplomado es un diplomado que fundamentalmente tiene la intención de capacitar en la reflexión sobre políticas públicas en la operación y en el diseño de ellas y sobre todo de generar una construcción particularizada y ubicada en lo local para que tenga su verdadero impacto estamos por iniciar la convocatoria para la siguiente generación y empezaremos en finales de enero del próximo año bueno les quería agradecer si no hay más preguntas tenemos preguntas de medios no no muy bien agradecerle a todos y decir también que no se olvide de consultar la información brindada el día de hoy en nuestra página sino.mex así como en nuestras redes sociales me gustaría decirles que allí también encontrarán un mini sitio como ya mencionó y también gracias por su atención feliz día de la juventud para todos los jóvenes y menos jóvenes en este 12 de agosto y adelante con las conmemoraciones paso la palabra a Leonor que nos va a dar las últimas consideraciones Leonor gracias José Manuel José Manuel se tiene que retirar así que yo prefiero excusarlo para no atrasarte más porque sé que tienes una reunión importante y ya realmente vamos a dar dos palabras para agradecer a todos a ti te agradecemos mucho tu presencia hasta luego muchas gracias no simplemente yo creo que el último mensaje se lo quiero dirigir a los medios de comunicación para reiterarles la importancia de contar con ustedes como socios estratégicos en esta alianza yo creo que en una sociedad de la comunicación y de la información como la que vivimos lo que ustedes puedan logren transmitir realmente va a poder hacer un cambio en el acercamiento que tengamos con las poblaciones así que muchísimas gracias a todos gracias a Mónica gracias a José Antonio valoramos muchísimo tu presencia y la alianza con la UNAM y gracias al Instituto Mexicano de la Juventud y para todos los demás muchísimas gracias gracias no se olvide entonces la foto ahora me dicen que tengo que acordar la foto ahí está la foto y bueno con sus celulares o con nuestra cámara da igual vale muchas gracias y feliz día de la juventud gracias